Completar el esquema de vacunación contra COVID-19 en la mayor cantidad de personas posibles es el objetivo del área de salud de Pérez Celedón. Para conseguirlo, esta semana se aplicarán dos estrategias en el polideportivo de San Isidro del General. Extender el horario de vacunación el viernes 27 de agosto y 10 horas de vacunación el sábado 28 de agosto. El viernes el horario se extiende hasta las 7 de la noche, más o menos 6, 6 y media de la tarde. Y el sábado vamos a iniciar la vacuna a las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Eso por qué? Porque con las cuentas que tenemos, las primeras dosis que se aplicaron, al menos el viernes andamos alrededor de unas 1.600 segundas dosis. Y el domingo alrededor de unas 1.100, 1.200 segundas dosis. Entonces eso es un trabajo bastante arduo, que queremos que se realice de una forma bien ordenada, de mucha calidad, por eso vamos a trabajar en esos horarios extensos. El viernes hasta las 7 de la noche y el sábado de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En el área de salud de Pérez Celedón, recordaron la importancia de estar pendientes a la fecha de la segunda dosis. Que en el carné está anotada la fecha que le corresponde la segunda dosis a lápiz, si por alguna razón, situación especial, tienen que adelantarla 1 o 2 días, se les puede ayudar en tanto justifique la razón. Otra cosa que queremos llamar, o hacerle un llamado a todos los habitantes del cantón es que traten hasta donde se pueda, donde se aplicaron la primera dosis, llegar a aplicarse la segunda dosis. ¿Esto por qué? Porque bueno, las primeras dosis que se aplicaron, se les guardó la segunda dosis. Si yo tengo, digamos, por decirle algo, aplicar aquí 500 segundas dosis, pero me llegaron 700 personas, porque 200 eran de otro lugar, y yo se las aplico, voy a quedar mal con las personas que se le aplicaron la primera dosis. Entonces, si fue en Palmares, que vayan a Palmares, si es en Villaligia, que vayan a Villaligia. Las personas que recibieron la primera vacuna en la carpa del hospital Fernando Escalante Pradilla, les corresponde acudir a la segunda en el polideportivo. Entonces, todas las personas que se vacunaron en el hospital, tienen que asistir aquí al polideportivo a aplicarse la segunda dosis. Vamos a trabajar aquí toda esta semana, inclusive el viernes hasta las 7 de la noche, y el sábado vamos a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde aquí en el polideportivo. 115,392 dosis se han aplicado aquí, en Pérez Celedón.